y hey que tal perros como estan? espero que esten de lo mejor y bienvenido a este nuevo video tutorial este nuevo video tutorial, se que ya sale mucho tiempo de ver en fau san andreas y lo mas seguro es que mucha gente ya sabe de este pequeño truco que descubri que yo no sabia y me quedo asi de wow y dije wow realmente porque esta muy sorprendido y bueno estos dias he estado enviciado black ops, gran votos san andreas, gran foto, minecraft, bueno minecraft ya no tanto pero he estado enviciado y estuve viendo, me acabo el gran votos san andreas al fin que historia tan larga realmente y bueno este descubri que se puede tener los modos san andreas nada mas poniendo el auto guardado de otro computador que ya lo tenga ahora si que completo se lo pones a uno aqui en una partida que se ha iniciado no importa desde que nivel y te lo deja como si lo hubieras acabado y eso es lo interesante osea es lo genial bueno como se hace esto? bueno si es que este video nada mas va a ser gran votos san andreas para que lo tengas desbloqueado full totalmente si quieres seguir viendo el video pues sigue viendo y si no pues atras hay otro video bueno sale este nos vamos a ir a lo que son bueno bueno aqui abajo les voy a dejar el como se diria? el archivito este aqui los dejare en carpeta comprimida de gta san andreas full completo o algo asi y este vamos a ocupar este que dice grande foto san andreas que tiene punto b el que es punto b lo vamos a copiar control c y lo que seria aca en mis documentos nos vamos a ir a la carpeta de grande foto san andreas usurface y aqui estan los auto guardados lo que seria y pues es el termina en uno porque como pueden ver aqui hay uno y dos es que esta es la partida uno y la partida dos y lo que vamos a hacer es pegar osea esta ya esta ahi pegado vamos a pegar y va a quedar osea va a estar desde donde me quede va a estar todo completo todo espero que les sirva este tutorial señores si les sirvió like suscríbanse like para mas videos comenten favoritos rolenlo en serio esto ayudaría mucho para el canal y tambien para mi moralmente no moralmente emocionalmente perdon y estaria ya de regreso y que tengan un bonito miercoles si es que lo subo el miercoles nada no es miercoles bueno hasta luego ah 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 ah